Victoria del Infantil C contra la Inmaculada 2-0 Gran partido de las chicas Lo que más me gustó fue que la mayoría de los primeros toques eran perfectos Llegaban muy bien a la colocadora y podíamos colocar Lo que sí que nos fallaban eran los segundos toques siempre O la mayor parte de las veces y se hacía que luego el ataque no pudiera ser perfecto Pero muy contentos, vamos a seguir trabajando ese toque Y por los demás, los puntos largos que hubo los lucharon todos Y conseguimos ganar la mayoría Así que muy contenta También tenemos que trabajar bastante la comunicación Porque aún de vez en cuando se siguen cayendo bolas Sin saber quién la va a dar en medio del campo Pero bueno, son cosas que vamos a seguir trabajando Así que nada, un saludo y hasta la próxima jornada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!